que ella no le pasa tan fácil esto no está tan fácil que ya lo deje el problema es de que ahora con la ley me dejaré de llamar camarón si ahora de ahora de ahora este día adelante entre nadie le van a andar más pegado para que hable bien con ella y que no se sienta mal porque la verdad que te vas a sentir demasiado poca mujer vos porque sí sí porque es lo más lo más bonito decir las cosas bien claras a una mujer entonces no estoy enamorada de vos pero si me gusta pasar un momento si quieres seguir de esa manera démosle pero si vas a andar con celos o va a andar haciendo shows abrazando quieran cariño a derecho derecho a hacerme esto porque ya ya hablamos claro que tiene que ponerse bien los pantalones el problema que henry como le dijimos al principio no sabe controlar estas situaciones yo siento que ven niños todavía no es eso es que él a él le sube en el ego o sea él mismo se lo sube cuando ve que hay un montón de chavos peleando por él aquella aquella que ya la nadie la cat y la mexicana pero si la tía llane eso la norma que mate que la norma dios que está por vos hacía mujer imagínate y la wendy no se diga yo le decía si quiere me lo como y él me invitó un día a comértela ajá y luego qué pasó y yo le dije que sí y fueron no fueron todavía no ahorita está en esa pero supuestamente está con la náyelia abuelita sí ya porque es mi prima ok entonces yo diría que pusiera clara la cosa en que eso no pero ahí es que tiene que actuar miren ahorita de todo modo ustedes dos van a estar cocinando juntos ahí pueden estar hablando ustedes y y wendy ya hija lo que no es tuyo no es tuyo y si ya te lo comiste como quien dijo la náyelia no henry dijo y así dijo sí pero si ya no puede disimular los celos que va a hacer pues no es lo que estábamos diciendo con diablo pues que nos da lástima la dicha porque aunque tiene la cara de humilde a mirar a mirar a mirar era fea fea no está solo te falta un poco el cuerpo la cara y el color hija y te aseguro que con eso quedaría como una barbie eso digo también yo de la que imagínate los gustos y yo no entiendo ya está bien ya les sale mate billy man bach y clean no va tan mal ahí no va tan mal pero con quién se viene a quedar aquí nombre dios mío sí sí sinceramente wendy algo tiene que hacer pero que platiquen pero no sé pues melancólica para que el sonidito siente y llegue el corazón porque a veces la música toca 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 así y habla por sí sola toca el alma y la envenena mañana te pone la canción me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente mirenlo mirenlo ahí yo no esperaba pero te amo cada día más esa mirada así que hace es lo mismo es la de lo mismo que no es la de lo mismo que no como que te odio pero la verdad wendy para llegar así como a causar lástima para nosotros no está poco no está poco así para eso pues no llegue a tanto vaya cuando mi hermanita se recuerda mi hermanita a la una que estuvo aquí en el canal y viejo y que a mí me daba lástima ella decía no que no me voy a nada no yo no estoy enamorada no no estoy enamorada y se enojaba y se recuerda viejo cuando salió de ese hoyo viejo y decía si yo estaba enamorada yo no sé qué pero después pero es que tal vez ahorita uno no lo vea no lo ve lo que le estamos diciendo miren y sabes que para que sepas que no es nosotros todo contra bomba porque así pensaba la becina la becina si pero hay unas cosas que sí me quedan mal vaya ahora que te diga ella que después de salir del hoyo o sea vas a rechazar tu vida cambia has vuelto a caer en otro hoyo? ah vaya entonces no ah diablo si pues hace poquito viejo usted viera no mentira no le hagas a la casa del diablo no 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 estábamos haciendo batalla viejo y va a creer que le dije yo hey si está temprano voy a salir voy a salir y miren ve estaba así en la casa de ella y estaba en el carro en el de ella y quizás no les hubiera fijado que había cortado el en vivo y pasa ahí y se retroceden así y yo me y yo le dije ah en la casa de ella y yo le dije llévame le dije yo por donde vas para la barra voy llévame 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 vaya veo yo clavo clavo era clavo era clavo ah ah entonces ya estaba acompañada en tu casa estoy acompañada en tu casa y la becci es cierto me equivoco con la chicle yo por nada chicle por nada delice nomás del momento no más a pues más serio y pasó en el envío de ella y quizás pensó que había cortado el envío porque ya se estaba finalizando ya yo quiero salvarte porque me meten cierto cierto entonces viejo iba así quizás hice y toda la gente comenzó a mandarle mensaje un corto rápido se chivió rápido es que quería ir a la barra es que lo iba a dejar de tu casa o te iba a quedar y se iba a ir allá iba a buscar un chero que lo llevara un raid pero no y el momento dije yo o sea un clavo dije yo y el momento reaccioné y le dije yo voy a decir en serio pues le puse yo y me hizo una carita emoji y en mi mente dije hermano dije yo caíste otra vez no pero está bien va porque por ejemplo a chiquitín va dejó alca de rata ahora está con paterna ahora está con la persona que te vieron ahí esa que tiene malo pues no mujeres pues pero están los hombres mate sería sería diferente que el diablo dijo y vi la silueta de una mujer que se acercó por ahí ahí si ya sería ya se decía y se afligite pero hermanito no pero lo que quería yo aclaraba de que dejar un hoyo para caer otro hoyo no lo de la vez sigue claro cuando está en ese hoyo y ya sale de ese hoyo ya lo ven diferente ya puede meterse en un corte ya puede meterse en un corte más chiquito no no pero a veces cuando estás metido en ese hoyo no quieres salir pero la persona que está con vos no te deja están dejando que no salga de ese hoyo y en ese caso en ese caso es a mi camarada no te quiere dejar salir de ese hoyo o sea porque sabe que ahí pues si verdad sabe que es lo que pasa y lo que le puedo asegurar que ahorita puede que ellos cuando estén allá solo juntos, van a hablar pero él ya le va a cambiar las versiones ah, es que show, es por video vos sabes que yo te he dicho a vos que la Nayeli no me interesa que ella tiene al día de San Salvador bla bla bla, ahora dos ajá, es lo malo, es que siempre así es porque puede ahorita estar pensando la Wendy va ahorita es mi momento de salir va, pero vienen y hablan allá ajá, y él le cambia las versiones, sí, es cierto es buena la Nayeli, al fin dijiste algo que es cierto ah, es que vos lo conocés, sí, estás enamorada si fuera así, diferente por el acto voy a mandar un mensaje ahorita yo también voy a mandar un mensaje ¿cómo llamas, Carlos? si yo lo llamo, sí probablemente viniera ¿cómo llamas? Juan Carlos si viniera, si viniera, pero no si yo le llamo llamale, papá, llamale, a ver qué te dice se viene, si no trabaja si no trabaja, tiene carro no, es que, no, no, el otro el otro a ver qué te dice, vamos a ver pero el problema, yo he visto gente que es aquí, aquí, casi bien calladita yo le digo bien la chiquita también te conoce bien pero mire, yo siento que ellos son hombres que se les ilusionan a las mujeres así como que les prometen cosas aquí se mira así, pero yo sé que no son así ojo una cara diferente o sea, todo lo que, toda la reacción de las bichas, lo que te están diciendo que toda la reacción de las bichas, de los tóxicos, así como se porta a ella es por tu forma de cómo la llevas a ella o sea, que vos provocas, vos provocas todo esto en las bichas de que se peleen y que se digan cosas y que se hagan miradas y todo, pero al final vos te le vas las manos yo no sé, son ellas habla con ellas imagínate que hasta le decís habla con ellas como sabiendo que hay como algo entre ellas dos y se van a ir a hablar lo que van a hacer si, eso hasta la norma es que ustedes le dieron paja si, la norma más que todo ella fue la que le puso el niño guapo